Una parte fundamental de la política energética de este gobierno es el apoyo y rescate de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal, cuyo propósito principal es garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional. Algunas empresas privadas que se acostumbraron al saqueo en el país han amenazado con ir a los tribunales internacionales y argumentan una supuesta violación al T-MEC. Tienen considerado el impacto económico y el tiempo de litigio en los tribunales. La política que propone esta reforma eléctrica o esta reforma energética al final de lo que habla es de una estatización al 100% prácticamente del sector. Lo único que vamos a generar es que sea la Comisión Federal de Electricidad juez y parte. Hoy es necesario fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para tener certeza en el suministro de energía y no se padezca de apagones y tarifas altas para que se proteja la economía popular. En materia energética, sin duda, la nueva visión apunta a fortalecer nuestras áreas y empresas estratégicas en el sector. Confirma nuestra soberanía energética y fuentes de energía. ¿Cómo va a asegurar la transición energética este país? ¿Cree que es posible asegurar dicha transición sin competencia, es decir, sin competidores distintos a la CFE? En la economía globalizada del siglo XXI, la soberanía nacional no radica en crear monopolios de Estado. La soberanía radica en gestionar eficazmente los recursos del país para garantizar las necesidades de la población. Me interesa mucho conocer sobre la refinería de Dos Bocas. Se había anunciado una inversión cuando empezaron a hablar de esta refinería que nos iba a costar 8 mil millones de dólares. Tengo entendido que ya subió 8 mil 900.